COPE Avanzando Juntos, CRL, la cooperativa por cicultores y productores de concentrados de Pérez Celedón, dejará pronto de lado los intermediarios y podrán industrializar la carne de cerdo. La agrupación recibió una transferencia al Ministerio de Agricultura y Ganadería por 109 millones de colones para la construcción de una planta, la cual estará ubicada en Palmares. El proyecto ya se inició y se espera a ser concluido en julio próximo. Se buscaba la forma de ver cómo industrializamos la carne, o sea, buscar un valor agregado, porque así solos no podíamos y entonces el intermediario siempre es el que se llena en esta parte. Entonces, buscando una forma, entonces el gobierno los está apoyando y los donó un dinero. Con esta planta, el objetivo de la cooperativa es que una vez que el cerdo sea matado en COPE Carni Sur, en la Junta de Pacuar, con la planta puedan deshuesarlo. De esta manera puedan eliminar los intermediarios y dejar de trasladar el animal a otras partes del país. El objetivo principal es deshuesar los propios cerdos de la cooperativa y del cantón en general. Esa es la idea principal, donde se puedan procesar los cerdos de aquí del mismo cantón y que no tengamos que ir a llevar los cerdos a San José, donde es un viaje muy largo y los cerdos se maltratan mucho y tras de todo los pagan mal. Entonces, sería la forma de buscarle un valor agregado a la carne. Paralelo a la planta, también trabajan en contar con su propia marca para vender el producto. La cooperativa actualmente está conformada por unos 44 porcicultores de Pérez Celedón y producen alrededor de 260 cerdos por mes. Esta agrupación surgió hace unos 10 meses. La cooperativa se fundó por el problema para la venta de cerdo, porque pequeños productores, solos no se puede. Entonces, la única forma para poder vender el cerdo es unidos. Entonces, con esa idea se fundó la cooperativa. En Coop, avanzando juntos, esperan pronto inaugurar la nueva planta para industrializar la carne de cerdo.